Música Música Uno piensa gracias al lenguaje, hay una unidad muy fuerte entre pensamiento y lenguaje, lo cual es verdad, efectivamente si no tuviéramos lenguaje no podríamos pensar con palabras. Música Apreciemos en ese sentido, valoremos la obra del doctor Pedro Ortiz como una teoría superadora de estas limitaciones tradicionales. Muchas gracias. Música 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 Música